Ciencia y tecnología Hola mis amigos de Experimenta TV Gracias por estar nuevamente con nosotros En este informativo de ciencia y tecnología A través de Experimenta TV Y el día de hoy pues bueno vamos a platicar De esta página virtual Prácticamente conocida como Universidad Inadem Que es prácticamente para Emprendedores o universidad de emprendedores Y pues bueno Como lo que tienen en pantalla son Es como la preparación Si tu no tienes suficiente dinero el tiempo para poder Realizar diferentes cursos diplomados Para este Paquete del emprendimiento que quiere decir Para iniciar tu empresa te apoyan En incubadora de empresa Como generarla que elementos tomar Y pues te da diplomados y te da la preparación Para diferentes Cursos que tu necesites Para poder realizar tu emprendimiento Y pues bueno van desde la incubación O programa de incubación en línea Cursos como estrategias de marketing Liderazgo Uso de tecnologías de información y comunicación TICS Registro de marca Cómo exportar Innovación Ventas Gestión Cultura corporativa Emprende joven Momento de rentar Locales Utilización de redes sociales Innovación Comercio También te orienta un poquito con lo del SAT Importancia del branding y de empresas Ocho claves de ser proactivo en tu profesionalismo Abrir negocios Empresas responsables Servicio al cliente Email Entre otras cosas Ambientes de trabajo Lo que sucede es que son diferentes cursos que abren A lo largo del año Y tienes todo el año para poder cursarlos en el momento que tú quieras Muchos son diferentes etapas Donde tú vas a poder realizar Y si vas cursando y lo terminas Te van a mandar un diploma Directamente a tu correo electrónico Y es pues fácil Sencillo Te instruyes Es gratuito Nada de cobro Lo único que tienes que hacer es Entrar a la página HTTP Diagonal Diagonal Universidad Punto Inadem Punto Go Punto MX De hecho la liga está en la parte de abajo Y pues Ingresar Y cursar El que más te guste Obviamente pues Tienes que tener tiempo Por eso te dan todo un año para hacerlo Porque desgraciadamente Hay muchas personas Que en diferentes cursos Pues bueno Te absorben un poco más Y lo que quieren hacer Es que tengas La preparación En el tiempo que tú puedas Y con lo que tú necesites Obviamente necesitas tener Computadora e internet Pero esta es una Muy buena opción Para las personas Que a lo mejor Van a iniciar un negocio De manera Personal o particular Y no saben ni cómo empezar Y esta Pues te da una idea Desde qué iniciar Cómo iniciar Y qué necesitas Si cumples con todos Los requerimientos De este curso Posiblemente puedan Financiar Tu propuesta Ya sea tu empresa O tu mini empresa O te pueden dar Ya sea dinero O en especie Espero te guste Te funcione Échate un Así que Un clavito en ella Y si puedes Cursar algo Digo no está más Tiene valor curricular Por lo menos Te sirve para Tener una formación O preparación Y lo único que tienes que hacer Es entrar a esta liga Recuerda Recuerda Suscríbete Danos un like Y compartes Espero esta información Te sirva De mucho Y recuerda Que estamos en la única red social A través de twitter Como arroba xptv Ya Estamos también en you now Y en periscope Con el mismo nombre Experimenta tv Y ya estamos por abrir El instagram Para que todo el mundo Pues pueda observar También las fotografías Que realizamos Con nuestra Forma de ver la vida Les agradezco Nos vemos Y que tengan Una bonita tarde